Estamos emocionadísimos por otra edición del Autocine en el Campito de Siderca. Es una experiencia que venimos haciendo hace más de 15 años en asociación con Fundación Proa, que es el curador de estas películas maravillosas que tenemos para compartir con nuestra comunidad. Estamos súper agradecidos por la respuesta en cada una de las ediciones. Así que, como siempre, los invitamos a que sigan disfrutando y a seguir compartiendo con nosotros de este Festival de Ciro. La cuarta vez que vengo, la cuarta temporada, después de un año tan difícil que tuvimos, año y medio ya de pandemia, me parece excelente la idea de que lo hayan podido llevar a cabo. Ya venimos varias veces a ver acá las películas. La verdad que es un muy buen espectáculo. Estamos contentos y emocionados porque nunca habíamos vivido desde arriba del coche algo diferente. Algo diferente. Bueno, esta es una experiencia que nos hace un volver a vivir. Íbamos al Autocine que estaba en esa época entre Campana y Zárate. Y estamos muy cuidados y absolutamente confortables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!